¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento porque tenemos un 24 horas con el Samsung Galaxy M20. Un equipo que tiene 5000 mAh, que bueno, vamos a comprobar el día de hoy si realmente cuánto dura la pila, cuánto nos puede dar. Tenemos ahorita son las 10.30 de la mañana y tenemos un 100% de batería, ¿no? Por ahí tenemos 10.30, tenemos un 100%, así que bueno, vamos a ver en un rendimiento medio, en un rendimiento promedio, cuánto tiempo de batería nos da. Y bien, vamos a ir platicando de todas sus características. En este caso tenemos un procesador Exynos 7884 con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Y se me hace bastante interesante cómo hemos ido escalando en temas de almacenamiento. Antes tener 8 GB era como en el promedio estándar, más bien era decente tener 8 GB. Sin embargo, hemos ido escalando a 16 y ahora 32 GB. Así que bueno, ahora si tienes un gama media o un gama de entrada, es súper necesario que tengas de mínimo 32 GB para que tengas una experiencia decente. Y bien, ahora vamos a hablar de su cámara, que en este caso es de 13 y 5 megapíxeles, estos dos sensores. Y bien, vamos a ver también por supuesto su interfaz. A decir verdad, yo no soy tan fan de lo que es la interfaz de Samsung. En este caso, como ven, tenemos como primera opción la panorámica, que bueno, ya como todos saben es para incluir más cosas en la toma. También tenemos el modo Pro, que en este caso es para mover los valores como ISO, balance de blancos y demás. También tenemos el efecto belleza, que a decir verdad también no me gusta del todo. Tenemos enfoque dinámico para crear fotografías con efecto bokeh. Y tenemos lo que es el apartado automático, que bueno, en este caso, perdón, ahí entré un mensaje. En este caso vamos a tomar la fotografía acá, en este bonito spot. Y bien, como ven, también tenemos la opción de gran angular para incluir más cosas en la fotografía. Y ustedes pueden ver ahí realmente cómo cambia. Voy a cerrar el chat acá que tengo, que es del querido Rodrigo. Pero bien, vamos a ver ahí cómo cambia. Como ven, este es normal. Y este es el modo gran angular. O sea, realmente incluye muchísimas cosas en la fotografía. Y bien, vamos a clavar ahí la foto. Y vamos a clavar una foto en normal. Y como pueden ir viendo ustedes la diferencia, realmente este spot está bastante bonito. También tenemos adhesivos y también fotografía continua, ¿no? Y bueno, estos son como los diferentes modos. Y ahora vamos a ver el video. En este caso, la cámara frontal es de 8 megapíxeles. Y bueno, vamos a probarla para ver qué tal se comporta. Bien, esta es la prueba de grabación con el Galaxy M20. Como pueden ver, los colores y representación de tonos también es bastante correcta. Sin embargo, en temas de exposición no es del todo bueno, como me gustaría. A veces oscurece mi cara, como pueden darse cuenta en algunas situaciones. Pero bueno, como tal, un equipo de este segmento, de esta gama, está bastante decente, digamos que su cámara frontal. Y bien, vamos a ir platicando también de cómo se distribuye este equipo. En este caso, únicamente lo vamos a poder encontrar a través de internet. Con diferentes compañías como Amazon, Mercado Libre también me parece. Sin embargo, en este caso, a mí me lo mandó Amazon para que lo tomen muy en cuenta. Y aquí en el link de la descripción va a estar el enlace directo, ¿no? Y bien, digamos que, como tal, este modelo de negocio lo inició Xiaomi. Ya que tenían un público bien específico que se encontraba en internet. Y es esto que ha compiado diferentes compañías. Llámese Samsung, también Huawei, con lo que es su submarca Honor. Que únicamente se compra a través de internet. Y en este caso, obviamente, Samsung no se quedó atrás. Y es por eso que este equipo, o esta familia, se hace llamar M. Que va directamente segmentado para los millennials. Porque a decir verdad, es un equipo que tiene características, digamos, necesarias. Para lo que es hacer tareas, tener unas cuantas redes sociales. Y por supuesto, también algunos juegos. Así que toma esto muy en cuenta para, bueno, si deseas comprar el equipo. Que digamos que si vas dentro de este target, también está bastante bien. Y bien, ya son las 11.41 AM. Y tenemos nada más 96% de batería. Así que, bueno, hasta ahorita hemos visto que los 5000 mAh han funcionado perfectamente. Y bueno, todavía seguimos por acá. Ya nos quitamos la playera porque está haciendo bastante calor. Y bueno, ya son las 2 y media de la tarde. Y todavía tenemos en el M20 un 84% de batería. Está bastante bien. Realmente el M20 nos ha dado un buen resultado frente a la autonomía. Y ahorita estamos buscando dónde cargar para el Galaxy S10. Así que, bueno, el Galaxy S10 ya nos quedó un poquito corto. Pero bueno, es entendible porque hemos estado grabando el video. Y también he estado ocupando el celular desde muy temprano. Porque, bueno, nos demandamos bastante temprano para poder venir aquí a las estacas. Estamos aquí por la cafetería. Y también por acá he visto que hay muchísimos pescados. Así que, bueno, vamos a ir a grabarlos. Y bien, por acá podemos bajar y ver los pescados. Por acá los tenemos. Bien, ahí están, ahí están los pescados. ¡Wow! Es este enorme. Estuve buscando un conector para cargar mi Galaxy S10. Y resulta que todos están en esos lockers. Así que, bueno, hay que rentar un locker. Tiene un costo de $80 pesos. Y, pues bueno. Puesto que aquí en las estacas, pues cada año hacen una competencia en el río. Pues varias personas van a nadar contra corriente. Y, bueno, este año viene a apoyar a mí. Y están haciendo ahí la premiación. Por ahí lo tienen. Están premiando ahí a los ganadores. Y bien, los pongo al tanto. Ya son las 6.58 de la tarde. Y tenemos todavía un 78% de batería. Así que, bueno, en líneas generales vamos bastante, bastante bien. Debo decir que, como tal, el rendimiento fue de un usuario promedio. En este caso estuve viendo algunas aplicaciones. Estuve en unas cuantas redes sociales, juegos. Y viendo también, por supuesto, algunos videos. Ahorita vamos a ver el tiempo de pantalla. Ya que están por ahí de las 8 de la noche. Y bien, ahora estamos en una gasolinera. Venimos aquí a hacer una pequeña parada. Y tenemos acá, son las 8.21. Y todavía tenemos un 72% de batería. De hecho, estuve editando unas cuantas fotos ahorita. Y, bueno, realmente el rendimiento ha sido bastante buena. De hecho, como ven aquí tengo el Lightroom abierto. Estuve ahí editando algunas cuantas fotos que me tomé. Y, bueno, realmente como en líneas generales. Ha dado buena batería. Bien, voy llegando a mi casa. Son las 12.24. Y todavía tenemos un 62% de batería. Así que, bueno, vamos a descansar. Vamos a ver cuánto nos dura realmente con la pantalla encendida. Y bien, ya es otro día. Y en este caso todavía sí tenemos pila en el Galaxy M20. Como ven, son las 1.14 de la tarde. Y tenemos un 44% de batería. Por ahí no enfoca. Pero tenemos un 44% de batería. Debo confesar que la mañana estuve ocupando algunas aplicaciones. Estuve viendo videos, Spotify. También actualicé el equipo. Cabe mencionarlo. Y, por supuesto, que también estuve checando mis redes sociales. Así que, bueno, vamos a ver hasta cuánto tiempo nos da de durabilidad. Es cierto que no lo he estado ocupando como un usuario potente. Bien, este es el segundo día. Seguimos en el segundo día. Pero, bueno, voy a ser muy sincero. A ver, estuve bastante ocupado el día de hoy. Por lo que no pude realmente ocupar el equipo al 100. Prácticamente solamente lo ocupé en la mañana. Sin embargo, en el equipo estuve en espera. O sea, digamos que estuve con el teléfono unas dos horas. Pero sí estuve actualizándolo. De hecho, también estuve en Spotify. Pero, bueno, al día de hoy. Digamos, ya son las 10 de la noche. Tenemos por ahí 40% todavía de batería. Pero, bueno, mañana sí lo voy a ocupar, digamos, hasta donde dé. Y se los estaré comentando. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta que es el segundo día. En un rendimiento, perdón, en un uso vaya de prácticamente únicamente... Y, bien, ya está por terminarse la batería del equipo. Tenemos un 3%. Y, bueno, los resultados frente a la autonomía fueron bastante buenos. Por acá tenemos los resultados. Y, como ven, tuvimos realmente 2 días y 12 horas de batería. Como ven, la pantalla consumió un 30%. El equipo estuvo inactivo. Fue un 11%. El Wi-Fi, 11%. Sistema de Android. Celula en espera. Fotos. Y, bueno, ya estas aplicaciones en general. Fueron bastante similares, ¿no? Pero, bueno, como tal, en líneas generales nos dio buenos resultados frente a la autonomía. También tomando en cuenta que estuve ocupando el Bluetooth mientras me bañaba para escuchar música. Y, también, por supuesto, que me llegó una actualización. Y decidí actualizar el equipo. Así que, también, eso, obviamente, quitó batería del equipo. Pero, como ven, todavía tenemos 3%. Lo cual nos da aproximadamente unos 5 minutos más o unos 10 minutos más de autonomía. Así que, bueno, en líneas generales es una muy buena apuesta si estás buscando un equipo frente a la autonomía. Eso debo decir que, tal, también como experiencia, el diseño no me agradó del todo. Ya que, bueno, estamos en un momento donde los equipos ya son bastante delicados en cuestión del diseño. Y, en este caso, pues, han mantenido una línea muy estándar en cuestión de materiales, ¿no? Eso sí, debo decir que la pantalla me encantó. Estuve ocupando, realmente, la pantalla con un brillo, digamos, alto. Así que, también hay que tomar en cuenta esto. Y, también, por supuesto, que estuve con el Bluetooth y la ubicación esté activada. Así que, bueno, también eso es a considerarse al momento de hacer un estudio de la batería, ¿no? También, por supuesto, este notch es bastante discreto y me gusta mucho este formato como DV que tiene, ¿no? Pero, bueno, si estás decidiendo comprar este equipo, ya estás, digamos, a punto de comprarlo. Te dejo aquí abajo en la descripción un link para que, bueno, puedas ir directamente y no tengas ningún problema y, digamos, sea una fuente confiable, ¿no? Y, pues, nada, amigos, muchísimas gracias por ver el video. Estas fueron las 24 horas del Galaxy M20. Así que, pues, nada, sin más que decir, yo me despido. Hasta luego.